Oh, yeah, oh, oh, oh Esto que siento por ti, nadie lo puede imaginar Si tú no estás aquí, mi vida ya no vale nada Me entregue a tu corazón, y hoy no lo puedo olvidar De una manera que no existiera Porque conmigo ya no quieres continuar Esto que siento por ti, nadie lo puede imaginar Si tú no estás aquí, mi vida ya no vale nada Me entregue a tu corazón, y hoy no lo puedo olvidar De una manera que no existiera Porque conmigo ya no quieres continuar Voy a sacarte de mi mente ya de una vez más Yo dame cuenta, me lograste engañar Oh, no, no, si tú fuiste mi mujer Hace cuatro años que no te he vuelto a ver Y yo sé que tus besos son tan fiel Como olvidarte la manera negra de querer Tu mirada, mi mirada me confesa, me llega a la fortaleza Esta situación es injusta Esto que siento por ti, nadie lo puede imaginar Si tú no estás aquí, mi vida ya no vale nada Me entregue a tu corazón, y hoy no lo puedo olvidar De una manera que no existiera De una manera que no existiera Porque conmigo ya no quieres continuar Esto que siento por ti, nadie lo puede imaginar Si tú no estás aquí, mi vida ya no vale nada Me entregue a tu corazón, y hoy no lo puedo olvidar De una manera que no existiera Que conmigo ya no quieres continuar Tú pensabas, yo te esperaba en la cama Acotado como un beso toda la mañana y miraba Solito entre la nada Me sentía como un perro por falta de carnal Algo siento, yo fui tu mejor maestro Decorado como los bien sabes, no te miento Mi esfuerzo fue en vano, que silencio Danse a la misma historia, pero yo lo siento Esto que siento por ti, nadie lo puede imaginar Si tú no estás aquí, mi vida ya no vale nada Me entregue a tu corazón, y hoy no lo puedo olvidar De una manera que no existiera Porque conmigo ya no quieres continuar Esto que siento por ti, nadie lo puede imaginar Si tú no estás aquí, mi vida ya no vale nada Me entregue a tu corazón, y hoy no lo puedo olvidar De una manera que no existiera Porque conmigo ya no quieres continuar Ah, es Jensi, Jason Núñez, el mejor de esto Pa' es, es solo Uh, uh, ah